La corrupción de las autoridades y la falta de medidas preventivas eficaces para contrarrestar la venta y distribución de pirotecnia han convertido a Oaxaca en un lugar vulnerable a sufrir incidentes como el registrado hace dos días en Tultepec, Estado de México, donde explotó el mercado de San Pablito, advirtió el director del heroico Cuerpo de Bomberos, Manuel Maza Sánchez. Sobre todo porque los municipios son la primera instancia donde suceden estos accidentes al permitir que se establezcan personas o algunos puestos donde dicen que no pasa nada, por supuesto que sí pasa, ya lo estamos viendo. Bueno, aunque no tenemos las mismas cantidades, puede suceder en menor escala, por supuesto que somos susceptibles, ya lo vimos en Tultepec el año pasado, recordemos hace cinco o seis años el mercado más grande del puerto de Veracruz acabó consumido precisamente por la pirotecnia y si hacemos un recuento de cuántos daños, cuántas muertes, cuánta destrucción hay cada año por la pirotecnia, bueno, el resultado es lógico y evidente. Si bien en entidad no existen zonas en las que se comercialicen grandes cantidades de fuegos pirotécnicos, sí existen establecimientos irregulares que distribuyen estos artefactos en lugares donde una deflagración podría provocar explosiones en cadena, como es el caso del mercado de abasto en la ciudad de Oaxaca o como ocurrió en la nochebuena de 2015 en el centro de San Juan Bautista, Tuxtepec, en la región de la cuenca del Papaloapan, lamentó. ¿Cuál es la intención? Cero tolerancia a la pirotecnia, que los mismos ciudadanos se den cuenta, no solamente lamentarnos y al día siguiente decir que se van a hacer todos los esfuerzos del gobierno municipal o el gobierno estatal o el mismo gobierno federal para evitar estas tragedias. Vamos a evitarlas desde ahorita, vamos a decirles que no se permita la venta de la pirotecnia, ni de manera abierta ni de manera clandestina. Ya vimos que se decía que San Pablito era el mercado de pirotecnia más seguro a nivel de Latinoamérica, falso, totalmente falso, ahí están los resultados. Y si eso sucede en un lugar donde se dice que la vulnerabilidad era cero, las cifras de muertos y heridos nos demuestran otra cosa. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.